Este es el otro duplex, como ven tiene un jardín bien grande, una pequeña entrada y haya el parqueo, parqueo equino es el problema. Todas las hectáreas de aquí son duplexes, pero es muy tranquilo mi acercadora, este está cerca también del otro duplex que acabamos de ver, de hecho es el que está atrás, este es el 930, aquel es el 931. No sé si se puede ver ahí, la sala, la cocina por allá, los cuartos aquí a la derecha. No tienen aire central. Los cuartos, walk-in closet. El aire acondicionado es de pared, es un inconveniente. El aire acondicionado es de pared, 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 es de pared. Los cuartos no son muy grandes. La cocina. Los cuartos, los cuartos, los cuartos, los cuartos, los cuartos, los cuartos, los cuartos. Y aquí fue el que acabé de ver ahorita. Y con estos, con esta grabación, los dejo, los dejo hasta el próximo aviso, hasta nuestra próxima salida al aire.